No puedo creer que Beatriz me haya sacado la tutoría. Ese cargo es mío. Era. ¿Acaso no te pesaba? Tenés que reconocer que además Vida tiene una conexión extraordinaria con los chicos. ¿Vida tiene una conexión extraordinaria con los chicos? Sí. ¿Quién puede tener una conexión con esos pibes? Miralos. Y entre ellos se entienden. Te dije que no, Poli. No te voy a comprar la batería. ¿Pero por qué no? Hace meses tengo haciendo la guante. La bata es lo que más quería, loco. Ya no. Déjame tranquilo. Y a ver, ¿en qué te vas a gastar toda la guita venía ahorrando? Yo tengo unos ahorros. Ni se te ocurra. Te lo pido, por favor. Ni se te ocurra. Es plata tuya y es plata para tu batería. ¿Sabés qué, Poli? En tu bata seguro que no. Nelly, ¿de vos me escuchás cuando te hablo? Sí, Laurita, claro. Bueno, entonces te decía que yo no voy a permitir que esa vidita me saque el plus de la tutoría. Pero no te preocupes. Beatriz seguramente te va a compensar esas horas. No, no entendés. No. No tiene que ver con las horas. No me importa. Va más allá. Me siento... Desplazada. Forreada, me siento. Sí, desplazada. Es así como me siento. ¿Pero por qué, Bruno? ¿Por qué no me quiere comprar la batería ahora? ¿Qué te pasa? Bruno, tenemos que hablar. Después hablamos. Yo también quiero hablar con vos, Saida. Bueno, chicos, los dejo solos. No, 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 no. Quedate. Ahora no. Después nos juntamos en lo de la oruga. Chao, Lisandro. ¿Qué onda vos con Saida? Ninguna. Ninguna. En serio. Desplazada por alguien que recién llega. Es absurdo. Tan absurdo como que le den el taller de plástica a Zampardi. Por Dios. ¿Por qué? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene Zampardi? No, yo te lo reconozco. Es un tipo talentoso. Divino. Digo, nos cae bien. Pero de ahí a que se pueda hacer cargo de un curso. Venga, Zampardi. Sí, sí, permiso. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Zampardi? ¿Cómo le va? Zampardi. Bien, mucho gusto. Nelly, dale a la mano. Zampardi, déjeme felicitarlo. ¿Por qué? Qué buena clase la de ayer. Sí, ¿no? La verdad que tuvo un manejo de la situación que me dejó helada. La verdad, no lo puedo creer. Bueno, fue una charla nada más. Muchas gracias igual. No, no, no. Bueno, eso es lo que admiro de usted. Su poder de improvisar, de llevar las cosas para adelante. La verdad que estamos muy contentas de tenerlo acá. Si puede llevar las cosas así, estamos en buenas manos. Sí, tiene un poco de tos, Nelly. Su taller va a ser un éxito. Bueno, ojalá, ojalá. Si empieza hoy, alguien le tendría que mostrar el colegio, ¿no? Sí, ahora íbamos a... No, no, dejá. Lo llevo yo. Sí, un poco más. Venga, venga. Venga por acá. Permiso. Sí, sí, adelante. ¿Y? ¿Todo bien, Nelly? Sí. ¿Y vos? Bien. Bien. El café de la mañana de ayer, no hay nada que perder. Resulta extraño mirarte encerrada en mi cuarto de hotel, pero más raro es encontrarte con mi botella en tu mano. No hay nada que perder. El café de la mañana de ayer, no hay nada que perder. El bajón de la ESO que invité, no hay nada que perder. La promesa que te hice alguna vez, no hay nada que perder. Esa es la caripera que puso así, ¿so tomó? Sí, si lo más fuerte que había tomado en su vida había sido el yogur, no sé. Ay, yo, yo, yo. Loca. Dejá de arrastrarte. Todavía te duras la resaquita de ayer, ma. Sí. Está blanca como un papelito, loquí. Mucha resaca. Mucha resaca, pero ¿te sentís bien? Sí. Qué mirá gorda Uy Se me acabaron las galletitas de zoológico, ¿eh? No te puedo tirar más Ya acabo ¿No la defendés? ¿No era tu amiga? La gorda de mi amiga, no Vamos, amiga Maggi Maestro ¿Todo bien? Bien, bien ¿Dónde vivías vos antes? ¿Qué? ¿Dónde vivías antes? En un barrio privado, en zona norte Ah, pintó la mala y viniste a parar acá ¿Por? No, se separaron mis viejos Ah, tienen plata ustedes, ¿no? Tienen plata ¿Qué me preguntás si tenemos plata? Cará, loco, no te persigás ¿De onda te estoy preguntando? ¿En serio? ¿Qué onda? ¿Todo bien? ¿Qué mirá, Luca? ¿Se te perdió algo? Escuchame, Brunito ¿Eh? La bata está vendida mañana, ¿eh? Apurate No me jodás más con la batería Vendésela a otro Aprovechá Tengo oferta ¿No vas a saludar así delante de Bruno, nena? ¿Estás loca? Todavía no me olvido el besito que me diste, ¿eh? Me recabió Cortala Ya te puse las cosas en claro Basta, ¿sí? Ah ¿Qué tenemos hoy, peta? English No, a ver, dame el libro que no sé nada Dale, dale Bueno, tranquilo Dale, dale, dale Ya tengo tres, uno, dale This my name, my name Ay, cortala, Poli No te vas a poner a estudiar ahora No seas ridículo, ¿eh? ¿Y qué querés que hagan? Hoy me toma No sé, si no querés que te tome Que no entre Que no pase esa puerta Bueno, las condiciones edilicias No son las mejores, como verás Pero acá lo que importa es el capital humano A ver, por eso me pone muy contenta Que ustedes de ustedes somos dos los profesionales No sé si le comenté que soy bióloga marina Más de una vez, Laura, sí, sí Bueno, disculpe, no Lo que no le dije seguramente Es que el nivel del alumnado es muy bajo Ah Bueno, salvo excepciones como Bruno, ¿no? Al que he dicho sea de paso, sigo de cerca Sí, sí, sé muy bien que usted es la tutora, ¿no? Ajá Bueno, no Era, ahora Ahora no, por problemas personales ¿Cómo? ¿Qué problemas? No, una... Otro día le cuento Eh, Bruno es un chico de buena familia, se nota Hablando de eso ¿Su mujer cómo anda? Nos separamos Eh, Bruno no le contó? No, no No, no, no se lo dijo nadie A vida sí Creo, ¿no? Creo que se lo dijo No, no, se lo dijo a nadie Bueno, creo también Bueno, yo creo que sí, creo que... Bueno, no, no, no importa No se preocupe por Bruno Yo voy a estar ahí ayudándolo Bueno, a usted Si quiere también, ¿no? Le puedo llegar a asesorarlo en algo Eh, gracias Le, 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 le agradezco Y, y bueno, ¿qué piensa hacer con los chicos? ¿En qué piensa trabajar? ¿En algún plan que tenga? ¡Y, Poli! Ya casi ¡Joli! No, bueno, yo no, no, no es que haya planificado algo Quiero ver cuáles son las inquietudes de los chicos, ¿no? Si, si, si quieren dibujar algo Si quieren crear algún tipo de obra O... Obra Obra, ¿qué dije? No, 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 me parece que Si apenas pueden llegar a dibujar un monigote, es mucho Ah, ¿usted considera que...? Mmm, no Dale, Poli, debe estar por venir la de inglés Listo Listo Faltó Miss Mataferri, la profesora de inglés La directora dice si se puede hacer cargo de segundo año ahora Eh, no, ese es el curso de mi hijo, otra vez, no ¿Pero qué puede pasar si ya los conocés? Claro, no tenga miedo Suerte Empiece con el pie derecho Eh, gracias, pero no, no, no es miedo Eh... Están muy tranquilos, oía, no sé qué pasa Ah Ah, bueno, mejor entonces ¡Get out of town! ¡Get out of town! ¡Jefe! Come get me Oh, I'm by foot Get out of town Get out of town Go with love Come to love Send me Diana Send me to love Come with me Cause I'm the next killer Nino No vas a hablarme Perdón, ¿me está hablando a mí? Sí, a usted, señor A mí me está hablando Sí A mí Conteste, señor Discúlpeme, pero es que yo recuerdo que usted me pidió que le hable ¿O no? Pero no el saludo Sí, bueno, bueno, está bien, todo lo que usted quiera Pero, este, para mí un deseo suyo es palabra sagrada Así que palabra santa yo... Bueno, basta, Nino, basta Bueno, muy bien, veo que le estoy incomodando Muy bien Me retiro Nino Me enteré que quedaste viudo Mi sentido pésame Pero puede ser, Che Me tienen podrida con sus joditas, ¿eh? ¿Qué se piensan? ¿Que es esto un desarmadero? Voy a citar a los padres uno por uno ¿Por qué? Manuela, no se preocupe, igual por los que van a venir Está todo bien, Manuela, no pasó nada No, Remo, no está Ah, bien, no, ¿quién fue el salvaje? A ver, ¿quién fue el inadaptado? El descerebrado, ¿quién fue? Perdón, fui yo No era para el ajo, era para el inglés Perdón Ahora pedís perdón, Poli Te voy a hacer firmar el libro Y esta vez no me vas a comprar con nada Manuela, Manuela, de verdad que está todo bien Yo me puedo ocupar de todo Pero podrías haber lastimado a alguien, ¿no te das cuenta? Ya te pedí perdón y a usted, Remo Sí, ya sé, lo escuché, te perdoné Pero Manuela no me deja perdonar Está todo bien, no lo hizo con maldad Está bien, está bien Gracias igual, Manuela Bueno Bueno, ustedes ya me conocen y Y yo estoy empezando a conocerlos Voy a ser el profesor en el taller de plástica ¿Qué les parece si empezamos a trabajar? Por lo que veo, ganas de trabajar no hay ¿De contestarme tampoco? Disculpe, Zampardi, permiso Sí, adelante Hola, profe Hola, gente ¿Podría retirar a Eloisa? Eloisa Acá Sí, cómo no Anda Hasta luego Gracias No, de nada Hasta luego Hasta luego Bueno, ¿alguno me puede contar que estaban viendo plástica? La pollera, por favor ¿Eh? ¿Una carpeta? ¿Me puede mostrar una carpeta? No, no tengo cuaderno Nada ¿Qué carpeta? El otro dibujaba en el aire, profesor Sí, quédese tranquilo que el profesor anterior era un desastre Papá de Bruno Che, Brunito ¿No le contás a tu papi lo que pasa en el colegio? Si al padre no le calienta lo que le pasa al hijo Opa Bueno, 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 bueno Viendo que no hay registros escritos me voy a dejar llevar por la tradición oral ¿Me pueden contar? ¿Pueden hablar? ¿Pueden decirme qué estaban haciendo en plástica? No, no hacíamos nada ¿No rascábamos? ¿Eh? No, no hacíamos nada Perspectiva Perspectiva hace tres meses No, no hace nada Es un lindo día, ¿no? Es un lindo día Podemos ir al patio, ¿qué les parece? ¡Sí! ¡Bravo! ¡Bravo! Siempre me cayó bien usted Sampardí No, no es recreo, no es recreo Vamos a trabajar No Vamos, vamos, levántense Vamos, arriba, vamos saliendo Vamos saliendo De a uno, dale, dale, dale Vamos, 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 vamos Sin quejarse, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos Yo no sabía que había ser ayudado tan joven Y contó vida No, la verdad que no sé por qué Ya me habló de eso Sí, yo la crié a vida de muy chiquito Y cuando Martita se fue apagando poco a poco Y cuando se fue Ya me diqué de seno a ella Escúchame No, perdón El otro día vos dijiste que no pudiste reconstruir tu vida Desde que nosotros No, pero no hablaba de vos No, no, no Yo también tuve un gran amor Pero, ¿qué voy a hacer? Soy mujer de un solo amor Y no me imagino otra vez caminando al lado de un hombre No te imaginás, no, seguro que no No, 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 seguro que no Bueno, basta, ¿eh? Ya por hoy hablamos demasiado Bueno, vos me paraste Yo no quería Pero por el saludo Sí, bueno, ya no hablamos eso Por favor, mirá, Nino Ya somos grandes Somos viejos No, viejos no Los viejos son los tramos No, no, yo a vos te veo muy hermosa Ah, Nino Y yo también me veo hermoso Ah, bueno Pero planteemos las cosas con claridad Para que no haya problemas Está bien, a ver No, no, vamos a estar viendo todos los días No, no Tampoco vamos a tener así Estas conversaciones amigables No, no Solamente nos vamos a saludar Por supuesto Hasta pronto, señora El dibujo es la expresión más primitiva del hombre Fue la primer forma de comunicación ¿Qué quiero decir con esto? Que la palabra, la palabra escrita Vino miles de años después Y aunque no lo podamos creer Todos tenemos en nuestra mente algo preparado Algo para decir, ¿no? Como el hombre primitivo Que en las rocas dibujaba las escenas de casa ¿Hombre primitivo? Sí, lo presento, el forma Para vos también hay tizas Miguel, ¿no? No, Lucas Tomá ¿Perdón? Me llamo Lucas y dejo en banda a mis amigos Bueno, bueno Está bien, vamos Vamos, empiecen Eh... ¿Qué hacemos? La usamos en supositorio No mejor, guerra de tiza Por favor, por favor Por favor, por favor Por favor Basta, basta 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 ¿Por qué no marcamos una canchita Si le doy un pasadito a Miguel? Ay, no le digo Es un cabeza este pibe al final, che Empieza Pero una cosa ¿A dónde dibujamos? En el piso En el piso pueden dibujar lo que quieran Sí Vamos Vamos Empiecen Poli Poli, eso no Por favor Es un avioncito con cabina Nos van a echar a todos Por favor Por favor, Poli No, viejo Me voy a la mano Muy bien Otra vez Despacito No, no ocurre Pero tranquilizate, Loisa No, no, ¿ves que es una pavada Y no me sale? Al final mi vieja tiene razón No sirvo ¿En qué tiene razón tu vieja? ¿Para qué querés que te enseñe? ¿En qué piano vas a tocar, querida? Nosotros no tenemos plata Para comprar un piano Somos pobres Bueno, pero por ahí Algún día sí podemos comprar uno ¿Vos no te das cuenta, Loisa De lo que somos nosotros? ¿No te das cuenta Dónde vivimos? Mirá esta casa Acá vivió tu abuelita Viví yo Desde que era chiquita Y si tu papá y yo No pudimos cambiar esto No pudimos Y menos ahora Como están las cosas Y bueno Será lo que Dios quiera Al final En que el piano No es para mí Es para otra clase de gente Eloisa, Eloisa Para un poquito A ver, antes que nada El piano es para el que le gusta Y a mí me parece Que a vos te gusta ¿Eh? No sé, creo que sentís amor Por la música clásica Entonces no te podés desanimar Porque esta es tu primera clase Y porque nadie nació sabiendo Ahora me vas a escuchar a mí ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a abandonar antes de empezar? Mirá Pulgar Índice Mayor Anular Y este medio jodido Lo vas a aflojar ¿Eh? Vas a apoyar todo sobre una mesa Y vas a hacer sin piano Toda la escala Todas las veces que quieras Elo ¿Vos sabés lo que me costó esto a mí? ¿Eh? Dale ¿Qué pasó? ¿Ya se fueron todos? Eh Están en el patio con mi viejo Que agarrón lo de la puerta, no ¿Qué pasa? ¿No te gusta nada que tu papá esté acá? ¿Vos cómo estarías si tu viejo fuera profesor nuestro? ¿Mi viejo? No, me muero Es que mi papá no se parece en nada al tuyo Entonces ¿Vos tenés problemas también en tu casa? Que vos, ¿no? ¿Te reíste? Es la primera vez en el día que te reís ¿Tenés problemas con tu viejo nada más? ¿O Zayda tiene algo que ver? Sí, también tiene que ver No, perdón No, 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 no Pará, no te vayas ¿Y vos? ¿Yo qué? ¿Cómo andás? ¿Por qué Julián vino a buscarte a clase? Ah, porque estoy aprendiendo a tocar el piano ¿En serio? Sí ¿Qué buena onda? Sí ¿Y vos ya te compraste la batería? Eh, no, no me la voy a poder comprar ¿Por qué no? Si ya tenías todo listo Aparte era tu sueño ¿O no? Sí Pero bueno, tuve que poner la plata en casa Me voy a tener que olvidar de dedicarme a la música ¿No por qué decís eso? Si yo ni siquiera tengo un piano Igual estoy aprendiendo a tocar Aparte algún día por ahí podemos tocar juntos, ¿o no? ¿Eh? Sí Puede ser Vamos al patio Dale ¿Qué hay que hacer, Herria? Mirá, lo hice, dijeron que había que dibujar y yo estoy dibujando, así que... Mirá, esto es una computadora Bueno, voy a empezar Dale Escuchame una cosa Eh, sacame de una duda Este chico me, me, me mintió a mí, ¿no? Lucas sos vos Sí, desgraciadamente sí ¿Por qué desgraciadamente? Nada, nada ¿No vas a dibujar? No No me interesa Ah ¿Y te interesa algo? Digo, no te interesa dibujar ¿Pero qué te interesa? Nada No soy bueno en nada No me interesa nada ¿Sabés que cuando, cuando yo era chico Nada, sentía que, que, que no encajaba en algún lugar O que, que no servía para nada En realidad a veces todavía siento que no sirve para nada, ¿no? Pero me refugiaba en mis dibujos Me ponía a dibujar Y, bueno, ahí encontré, encontré mi vocación ¿Entendés lo que digo? Ahora yo me dedico a dibujar A hacer humor gráfico Es lo que pasa Gracias, pero no por... Ah, mira Qué lindo Qué buena producción, ¿eh? Bueno, los felicito a todos, ¿eh? Picasso los envidiaría ¿Eh, Picasso? ¿Y es en qué equipo juega? Eh, yo les quería decir, ahora que están todos juntos Les quería avisar que esta noche es la reunión de padres Así que, por favor, insistan en su casa para que vengan Porque, bueno, a la primera reunión no vino nadie Digo, casi nadie Y yo me sentí un poco sola No, un poco sola me sentí Este, así que, bueno, insistan para que vengan Para que los papás y los docentes podamos estar juntos A hacer algo y... y bueno Y tengo que dramatizar un poco ¿Ves cómo es esto, no? Está bien, está bien, está bien Van a venir más Yo estoy convencido que van a venir Porque los chicos en algún lugar entienden que... Que... ¿Qué? Jen ¿Qué te pasa, Maggi? Maggi, ¿qué te...? Maggi, ¿qué te...? ¡Profesora! Maggi, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Maggi, ¿qué pasó? Maggi A ver, ¿qué te pasó? ¿Vuera de fiebre? Ay, está volando de fiebre ¡Piatriz! Camino sin rumbo Eso es lo que dice la gente